Con la Seguridad Social Universal propuesta por el Gobierno de la República, todas las personas adultas mayores gozarán de este derecho, y no solo los beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores, afirmó Ernesto Javier Nemer Álvarez, Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social. Nemer Álvarez explicó que al inicio de la actual administración, el programa 70 y más funcionaba con un padrón de 3 millones de adultos mayores, y ahora, con la aplicación instruida por el presidente Enrique Peña Nieto, llega a adultos mayores de 65 años, con lo que beneficiará a 4.6 millones de personas que reciben un apoyo mensual de 525 pesos pagaderos bimestralmente. Por ahora, los beneficiarios deben tener 65 años de edad mínima y no estar pensionados o jubilados. Sin embargo, de aprobarse la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo, todos los mexicanos recibirían su pensión, sin importar su nivel socioeconómico. Todos los adultos mayores que tengan esa edad podrán incorporarse a la Seguridad Social Universal. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.